La Tribuna Multimedia les trae a ustedes un video donde se puede observar al joven Kevin Joshua Solórzano ingresando a la universidad donde él estudia y donde llegó ese día en horas de la mañana junto a su madre. ¿Cuál es la novedad de este video? La novedad de este video es que se puede observar en la parte inferior del mismo la hora y la fecha, lo cual en su momento el Ministerio Público estaba alegando que este video pudo haber sido un montaje. Sin embargo, con la tecnología de punta que tiene esta universidad frente al Hospital General San Felipe, se ha logrado identificar la hora y la fecha, la cual no coincide con el asesinato que se cometió el día pasado 11 de noviembre en contra del exfiscal Edwin Egigure y que fue asesinado en el lugar de El Chimbo. Así que repetimos, en este momento se puede observar al joven Kevin Joshua Solórzano junto a su amigo en el momento que ingresan varios estudiantes a esta universidad privada de Tegucigalpa.